Con María Lucía Fernández. Buenas noches, antes de salir de Colombia, el ex senador Enrique Gómez Hurtado entregó detalles de los seguimientos y los planes criminales que se estarían tejiendo en contra de su hijo, el congresista Miguel Gómez, quien también abandonó el país. El político conservador dijo que con amenazas y explosiones intentan frenar el proceso por la muerte de su hermano Álvaro Gómez. Esta noche salió del país Enrique Gómez, hermano del asesinado Álvaro Gómez. El ex congresista dijo que la explosión de anoche al monumento de Laureano Gómez busca frenar las investigaciones del magnicidio. Es un mensaje. ¿A quiénes? A las personas que están vinculadas con el caso de Álvaro, pues del hijo y a los eventuales testigos. Le reveló a Noticias Caracol detalles de un supuesto plan que tendrían criminales en contra de su hijo, el representante a la Cámara Miguel Gómez. Algo que encontramos muy sospechoso con Miguel, unos internets ahí que hacían unas referencias que nos parecieron de alta peligrosidad. Es que nos pareció que tenía algo como muy inminente. Los correos hablarían de seguimientos e interceptaciones de las salidas y recorridos del congresista. La alternativa es que no hagamos más, que sería lo que ellos quieren. Y como no podemos tomar esa alternativa, pues hay que poner un poco de sonrisa a eso y seguir para adelante y esperar a ver qué más se les ocurre. En Twitter, el expresidente Ernesto Samper, señalado por alias Rasguño como el determinador del crimen, dijo que él es el más interesado en que se aclare el magnicidio de Álvaro Gómez. Las autoridades de Bogotá tomaron hoy una serie de medidas un día después de la explosión de un petardo en el monumento del expresidente Laureano Gómez. La primera decisión revelada por la secretaria de gobierno, Olga Lucía Velásquez, es la ubicación de un CAI móvil en la calle 94 con carrera 19. También Acción Social entregará dos salarios mínimos como ayuda para los propietarios de los inmuebles afectados. El presidente Santos y el ministro Germán Vargas rechazaron la acción terrorista. Condenamos en todas las formas ese petardo, pero no hemos podido, o las autoridades que están investigando no han podido identificar bien de dónde provino ese petardo. La policía ya ha avanzado en la investigación, pero sí resulta muy coincidente y sospechoso que cuando la investigación por el asesinato del doctor Álvaro Gómez entra en una etapa crucial, se presenten hechos como estos. La policía de Medellín capturó hoy a Jason Smith Velásquez, alias El Rolo, uno de los más peligrosos delincuentes de la ciudad. El detenido de 29 años era el jefe de una banda del sector de la sierra y se había fugado en tres oportunidades. Agentes de la policía llegaron hasta su casa, donde fueron atacados por sus cómplices que trataron de impedir su captura. El detenido que se había borrado las huellas dactilares tiene dos condenas, que suman 87 años de prisión. En Medellín, seis mujeres de la organización Madres de la Candelaria denunciaron amenazas de muerte. Las mujeres integran el movimiento que lucha por la liberación de secuestrados y búsqueda de desaparecidos en Medellín. Su directora Teresita Gaviria aseguró que las seis amenazadas han recibido sufragios y agregó que en la calle un hombre la señaló directamente como la próxima víctima. La policía capturó en Yopala a Milton Álvarez, exalcalde de Tauramena, Casanare, sindicado de concierto para delinquir y de presuntos vínculos con paramilitares. Álvarez, quien es aspirante a la gobernación de Casanare, fue detenido por agentes de la Dijín, que luego lo llevaron a Medicina Legal, donde se cumplió con el procedimiento de reseña y valoración. El capturado será trasladado en las próximas horas a Bogotá, donde se adelantan procesos en su contra. La alcaldesa de Sardinata, Norte de Santander, Yamile Rangel Calderón, se convirtió en la primera funcionaria de este nivel en ser destituida por utilizar de manera indebida las ayudas por el invierno. La medida fue tomada por estas fotografías en las que se observa propaganda política en el camión que llevaba ayudas para los damnificados por el invierno. Se trata de un fallo de primera instancia de la Procuraduría. La alcaldesa, que también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 10 años, apeló la decisión. Y mucha atención, en las últimas horas se presentó un gigantesco trancón en un sector de Suba, en el norte de Bogotá, por una protesta que adelantan decenas de habitantes. Juliana Enríquez se encuentra en ese lugar. Juliana, ¿qué está pasando? Buenas noches, pues aproximadamente a las 6 de la tarde comenzó el bloqueo aquí en este sector de Suba. Un trancón gigantesco se armó en varias vías de la capital precisamente por estos bloqueos que se están realizando a esta hora. Y precisamente me acompaña un habitante de aquí del sector que se encuentra haciendo parte de esta manifestación. Señor, buenas noches. ¿A qué se debe su manifestación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenas noches. El alcalde Rubén Darío Borges le ha incumplido a la comunidad. Él se ha comprometido que a partir del día 15 de junio iniciaba la intervención de esta vía de la transversal 115. No hay ninguna máquina, no se ha iniciado ningún tipo de trabajos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues ya ustedes han visto qué es lo que sucede aquí en este sector. Prácticamente la comunidad está muy molesta porque desde hace varios meses han pedido que se les arreglen las vías y no lo han conseguido. Es la información que les entrego a esta hora desde Suba. Juliana Enríquez, Noticias Caracol. Juliana, gracias por su información. Y el IDEAM alertó hoy sobre la posibilidad de incendios forestales en varios sectores del país en los próximos días. La llegada de la temporada seca aumentó la temperatura en la costa atlántica y la región andina donde se pueden presentar conflagraciones. El IDEAM recomendó por lo tanto a las autoridades locales y regionales tomar medidas preventivas y concientizar a turistas y campesinos de los cuidados al hacer quemas o fogatas en estas áreas. El cantautor puertorriqueño, Maelo Ruiz, fue objeto hoy de un robo en Cali. El representante del artista salsero, Fernando Aguirre, reveló que mientras departían en un restaurante en el norte de la ciudad, su vehículo fue abierto por ladrones que se llevaron documentos, notas musicales y 3 mil dólares. El manager pidió a quienes cometieron el hurto devolver los documentos para poder salir del país y seguir con sus presentaciones en Sudamérica. Pese al llamado del presidente Juan Manuel Santos y de los gremios económicos para que el Banco de la República no subiera las tasas de interés, hoy el emisor las incrementó. Según el director del banco, José Darío Uribe, el aumento obedece al alza en el precio de algunos alimentos, al alto consumo de los hogares y al fuerte impulso del crédito. El emisor explicó que mantiene su política de compra de dólares para enfrentar la revaluación del peso colombiano. Fue capturado en Francia Iñaki Domínguez, uno de los miembros más buscados de la banda terrorista ETA. Este es Domínguez quien fue detenido en una estación de tren francesa cuando se desplazaba de Italia a París. Según la justicia española, el terrorista experto en explosivos se encargó de enfrentar a miembros de las FARC en Venezuela y entrenarlos. Además colaboró con los planes para atentar contra los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Hoy es un día histórico para los homosexuales en el mundo. Por primera vez en la historia, las Naciones Unidas votaron a favor de proteger los derechos de esa comunidad. La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indica que en el mundo no debe existir ninguna clase de discriminación y mucho menos violencia contra los homosexuales y pidió a los países poner fin a los abusos que se cometen contra los gays y las lesbianas. Un policía de Florida en Estados Unidos fue arrastrado varios metros por un motociclista que huyó cuando fue detenido por ir a alta velocidad. Miren esto, al conductor de la moto no le importó que el agente quisiera arrestarlo por conducir a 180 kilómetros por hora y salió disparado mientras el policía lo mantenía agarrado por un hombro. Sin embargo, el prófugo fue capturado minutos después por otros oficiales.